Dimos apertura al stand de Santa Marta Magdalena en la vitrina turística de Anato y estuvimos recibiendo los diferentes visitantes al stand que tenemos en este lugar en donde cada uno de los expositores, tanto de los hoteles de la ciudad como las agencias de viaje tienen un espacio para poder mostrar a todas las personas que se acercan la experiencia de visitar Santa Marta y el Magdalena. Los paisajes que tenemos, los sitios turísticos donde pueden llegar a visitarnos que no solamente tenemos un turismo de sol y playa sino también un turismo donde existe mucha biodiversidad turismo ecológico, turismo de avistamiento de aves, turismo cultural y también los invitamos a vivir la experiencia de Ciudad Vertida y el Parque Tairona aquí con estas gafas que permiten a través de la virtualidad poder vivir una experiencia como si la persona estuviera en Ciudad Perdida y en el Parque Tairona han sido varias las personas que han vivido esta experiencia y quedaron maravilladas por los paisajes que muestran para que vayan a visitar nuestro territorio, nuestra ciudad mágica y exuberante así que los esperamos en Santa Marta y en el Magdalena para vivir una experiencia como nunca antes la han vivido para poder visitar diferentes paisajes, para poder estar entre el río y el mar y para que puedan recibir la calidez de los amarios en cada uno de los sitios que vayan a visitar ¡Gracias!